Buena gente, chicos antes de empezar quiero preguntarles una cosa Se imaginen que ustedes estén caminando tranquilamente por la calle Y de repente te encuentres esto Pero bueno, ya que hemos roto el hielo Toca hablar de algo que a ustedes les encanta Claro que no les gusta cuando se las hacen a ustedes Hablo de nada más y nada menos ¿Qué de las bromas? Ejemplo ¿Viste cómo se puso así? Era una araña de juguete, tonto ¿Cómo te vas a asustar? Mira qué eres Pero si te hacen la broma a ti Ah, una araña, una araña No, eso no tiene gracia, no, no, no tiene gracia En fin Sea como sea, causa en risa Así que vamos a ver esta dentro vídeo Qué ejemplo más penoso, ¿no? De verdad, es que ya no hay presupuesto ni para esto Y ahora algo sumamente impresionante Te lo explico Imagínate que tú estás viajando por el mar tranquilamente Ya sea en una balsa, en una tabla de surf O en un barquito de estos con remos Y de repente Chaan, chaan, chaan Aparecen estos monstruos Animales Míralo Dentro vídeo Y por último Vamos a acabar con algo tierno Para los cariñosos Amorosos Y kawaii Así que contemplemos a uno de los animales más tiernos Hablo de ti, pandita Y si tú crees que no son tiernos ¿Por qué crees eso, ah? ¿Por qué no crees que...? ¿Me estás mirando? Con los pandas no, ah Con los pandas dentro vídeo Y hasta aquí el vídeo de la semana Si te gustó y quieres seguir viendo más de mis locuras Sabes que me puedes encontrar en mi canal de YouTube Como el Jesus Y en mi página personal Facebook como el Jesus También te recuerdo que nos puedes seguir en nuestro fanpage Como medio pasaje Y en nuestro canal de YouTube Y por último chicos No se olviden de portarse mal Y ser feliz Nos vemos la próxima semana Chao Chao Chao